En el PRI, ayer quedamos pendientes de esta información, el delegado ya casi a punto de terminar su encargo, el delegado saliente del Comité Ejecutivo Nacional, Sergio Marcelino Bravo, ayer desató una polémica en una reunión del Consejo Político Priista, cuando dijo lo siguiente, al tomar la palabra textualmente, lo voy a citar, cuando llegamos aquí se oían tambores de guerra, hoy en día se siguen escuchando, a todo el mundo le cayó nada bien que planteara las cosas así, Sergio Marcelino Bravo. Carmen Pizano estuvo en la reunión, es la misma reunión donde fueron entrevistados los dirigentes priistas sobre el tema del fraude con vivienda, y bueno, nos va a platicar cómo vio las cosas, este poco escaso tacto de Sergio Marcelino Bravo, delegado del Comité Nacional Priista. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, Armando, buenas tardes al auditorio. Pues sí, ayer en esa reunión, en el auditorio Luis Donaldo Colosio del Comité Directivo Estatal del PRI, ya estaba por terminar esta asamblea que era de mero trámite, solamente para avalar la candidatura de Mario Fabio Beltrones, y el presidente le da la palabra a Sergio Marcelino Bravo Pandoval. Casi para que despida la ceremonia, ¿no? Así es, para que se diera la clausura de la asamblea. Bueno, comentaros también que minutos antes nos sorprendió, hubo una militante priista que se levantó cuando estaba por terminar la asamblea, y pidió la palabra. Creímos, la verdad, la prensa creímos que haría algún pronunciamiento por los de la CNC, los fraudes, pero no, nada más pidió minutos de silencio por dos militantes priistas que fallecieron en estos días. ¿No es Modesto? ¿Esparza? Joel Modesto Esparza, es priista de Guanajuato Capital, abogado y notario público, así es, que falleció recientemente. Así es, y el otro era Néstor, no recuerdo. Néstor Raúl Luna Hernández. Gracias. Ex-diputado local y federal y ex-rector de la Universidad de Guanajuato también, notario público también. Sí, fallecidos los dos, bueno, en las últimas semanas. Miembros del Consejo Político, supongo, ¿verdad? Así es, bueno, pues ya se guardó el minuto de silencio y ya para despedir a la asamblea, pues le pide a Sergio Marcelino Bravo Fundaval que tome la palabra y que clausure. Se había dado un discurso, pues, reconociendo el trabajo de Manlio Fabio Beltrones y la unidad dentro del PRI, pero sí cierra con esta frase que dice que cuando él llegó aquí se escuchaban los tambores de guerra y hoy todavía se escucha. Le podríamos preguntar, ¿y entonces cuál fue tu chamba, no? Exacto, y en primera fila estaban, por ejemplo, priistas que están identificados más con el grupo de Francisco Arroyo Vieira, por ejemplo, Erika Arroyo, la hija de todavía diputados federales. Edgar Castro. Ajá, Arcelia González también estaba por ahí entre las primeras filas y, bueno, pues después de dar este pronunciamiento, le preguntamos a Sergio Marcelino Bravo Fundaval a qué se refería con estos tambores de guerra, si era por toda esta guerra que sigue, por latinanzas del partido, ahora con lo de la CNC, y bueno, él habló de manera general, dijo que el mensaje que había dado Enrique Peña Nieto al avalar la candidatura de Marlio Fabio Beltrón, esto era una clara muestra de que en el PRI no debería haber unidad, pero si te parece vamos a escuchar las palabras de Sergio Marcelino Bravo Sandoval, el delegado del CEN del PRI en Guanajuato. Muy bien. Pareciera que hubo primero el proceso interno, de manera muy regular se empezó a transitar, después hicimos un gran esfuerzo y ustedes son testigos de cómo tratamos de equilibrar en las candidaturas para que todos tuvieran una representación. Una vez que sucedió la campaña no vimos a todos juntos y después de la campaña pareciera que otra vez volvemos al capítulo del 2014, entonces yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer todos, ¿no? Bueno, ya se va Sergio Marcelino Bravo, entonces deja las cosas como las recibió, quizá peor, porque ahora además hay un tema de un fraude conviviendo a personas desprotegidas. Carmen, que eso también generó reacciones, ¿verdad?